¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo abrir estas aplicaciones al mismo tiempo en Cubot King Kong Mini 2. Para eso abrimos una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo ajustes, y luego pulsamos aquí a la derecha el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente y ahora pulsamos el icono de la aplicación aquí y pulsamos dividir pantalla y ahora podemos elegir la segunda aplicación, por ejemplo Google Chrome y esta, ya podemos usar ambas aplicaciones al mismo tiempo. Para salir de aquí hay que simplemente mantener pulsado aquí en el centro y deslizar hacia abajo, así. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!